Que sí chicos, que hace mucho calor, pero no estamos aquí para hablar del tiempo, estamos para hablar del Suzuki Swift Sport, un deportivo asequible, sí, sí, deportivo, he dicho deportivo, la palabra sport le hace justicia. Mira, vamos a probarlo y os lo voy contando todo durante el vídeo. Venga, empezamos. Que sí, de verdad, que hace calor, que hace mucho calor. Suzuki Swift Sport. Además, es que quiero, hoy he empezado al revés, hoy he empezado por la parte trasera. ¿Por qué? Porque Suzuki Swift Sport y Hybrid, o híbrido, ¿cómo se come esto? Pues el coche, a ver, es que en realidad, esto obedece más a los departamentos de marketing de las marcas, porque realmente el coche no es híbrido, es micro híbrido. No es lo mismo. ¿Qué es el micro híbrido? Pues, digamos, es una versión más económica que un híbrido, porque tiene muchas menos piezas, las baterías mucho más pequeñas. Ahora, cuando os hable del motor, os diré exactamente qué es el sistema de este coche. Pero es un buen sistema, es un buen sistema que lo que te hace es bajas consumos, no pierdes prestaciones y consigues, en este caso, la etiqueta eco, que eso es importante. El Swift Sport siempre ha sido un coche con orientación deportiva. Se distingue bastante con el resto de los Swift, ya no solo en la estética, es que aquí veis todo esto, esta imitación, la fibra de carbono, imitación, que no es fibra de carbono, la doble salida de escape, de verdad, que ya podrían aprender muchas marcas, el aleróncito este, el tono bicolor de la carrocería, bueno, esos son 600 euros más. Pero, en realidad, el enfoque del coche es deportivo, las taloneras de los laterales y vamos a pasar al frontal. Aquí vemos lo mismo detrás, este plástico que imita fibra de carbono, además está muy bien conseguido, está muy bien conseguido, lo que no sé es cómo envejecerá, pero no tiene mala pinta. Y el lip delantero, con nuestro amigo el saltamontes, que no se quería perder en la fiesta, esto que imita unas entradas de aire que están condenadas, y aquí sí, obviamente entradas de aire que son de verdad. Mira, aquí tenemos el sensor del control de distancia, este coche tiene muchas ayudas a la conducción, desde mantenimiento en carril, control de crucero con distancia, está muy bien equipado. Pero claro, eso le hace tener un precio un poquito alto, ronda los 24.000 euros. Si nos ponemos a comparar con qué rivales hay en el mercado, qué coches hay que pueden ser alternativa, pues te puedes ir a un Opel Corsa, un Peugeot 206, un Ibiza, pero es que al final, con etiqueta eco y enfoque deportivo, no hay tantos, de enfoque deportivo tenemos el Mini, pero sí que es un poquito más caro, y con enfoque, o sea, con etiqueta eco, te tienes que ir a un Yaris híbrido, hay pocas cosas, hay pocas cosas. Entonces, bueno, sí, el precio es alto, pero realmente, en esta categoría, deportivillos, como se podría decir, como tu primer GTI, tu primer deportivo, hay muy pocos, y por ese precio. Y tiene apellido Sport, tiene apellido Sport, típico apellido de un coche solauto, que es el típico coche que puedes encontrar en nuestra web favorita, que es patrocinador de este canal de YouTube, y que os dejo el enlace ahí abajo, de verdad, entrar, porque es un formato muy interesante de subasta, de compra y venta de coches especiales, o sea, este coche en formato normal no entraría, pero en un formato Sport, sí podría llegar a entrar, aunque apunta a coches un poquito más glamurosos. Vamos a ver el motor, porque aquí estáis viendo que tiene la etiqueta eco, os voy a explicar un poco lo que es esto de la micro hibridación, que al final, esto es un lío. Voy a ver si os resuelvo que es esto, de la micro hibridación, estamos a 40 grados, a la sombra, no es exageración, por eso me veis con estas pintas. A ver, micro hibridación, todo este lío, vamos a ver, empezamos, este motor, este motor es el mismo que tenía antes, o sea, con esta misma carrocería ha llegado a tener este mismo motor, un cuatro cilindros, 1400 y con turbo, daba 140 caballos, ¿vale? Con esta misma configuración, Suzuki, ¿qué ha hecho? Ha retocado la inyección, ha bajado la compresión, ha jugado con el turbo y lo que ha hecho es bajar la potencia, 129 caballos, con eso baja al tramo impositivo, pues dices, jo, pues ha ido para atrás, bueno, pues lo que han hecho ha sido ponerla en micro hibridación, con lo que ha ayudado a bajar del tramo impositivo, del impuesto, porque ha bajado las emisiones, con esa micro hibridación ha bajado el consumo, por eso baja las emisiones y las prestaciones no se han visto muy, 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 muy mermadas, es muy poquito lo que se nota y pesa solo 50 kilos, todo el sistema de micro hibridación. Haceros a la idea que este coche no llega a los 1.100 kilos, o sea, es un coche muy ligero. Os explico, al motor le han añadido la micro hibridación, ¿qué es la micro hibridación? Pues es una batería de iones de litio, así de pequeñita, ¿de cuánto, Nacho? 0,38 kilovatios hora. De 0,38 kilovatios hora, eso es muy poquito, es de iones de litio y es de carga y descarga rápida. Entonces, al motor le han añadido un alternador que está unido al motor por correa dentada, ese alternador, que es alternador y motor a la vez, nunca mueve las ruedas, solamente da par al motor, es decir, cuando tú levantas el pie del acelerador, lo que hace es el alternador, me van a comer los bichos, el alternador carga la batería y cuando tú aceleras, necesita par en bajos y en medios, ese alternador se convierte en un motor eléctrico que mueve, que ayuda al motor, es como cuando vas en bici y de repente subiendo una cuesta y alguien te empuja un poquito, pues eso es lo que hace y con eso consigue bajar consumos. No lo veo mal, no lo veo mal porque al final consigues la etiqueta Eco y de verdad, con respecto al anterior, yo el coche anterior, yo lo conocía bastante bien, de hecho corrí en 2011, corrí el Rally de Madrid con mi buen amigo Fernando Alves de Copiloto, corrimos con uno y la verdad es que no lo pasamos muy bien, lo que pasa es que como yo soy un paquete, el mundo de los rallies de asfalto no se me dio bien, pero yo lo veo bien, sé que ha habido mucha gente que lo ha criticado, que ha dicho, han hecho híbrido al Suzuki Swift Sport y se lo han cargado, no, no se lo han cargado, lo han mejorado, lo han mejorado. Vamos a ver un poquito el chasis antes de salir a la calle a ver cómo va esto por fuera. Nacho, cierra tú que yo me quemo. Es que estas manos hay que cuidarlas. Aquí no hay nada, no hay mucho especial, hombre, con respecto a un SUV normal, sí, lleva otros silent blocks, lleva otros amortiguadores de la marca Monroe, son estos, lleva frenos pinza monopistón, ventilados, bueno, sí, tiene más cosas con respecto a un SUV, pero no es algo que se salga fuera de lo común, el diferencial está abierto. Sí lleva un buen neumático, el ContiDental, el Conti Sport Contact 5, que luego la vuelta rápida, este neumático lo hemos probado más veces y es de los que nos gusta, y luego lleva 195, 45, 17, que tampoco es una medida muy cara, que eso está bien para luego mantenimiento del coche. Vamos, vamos a ver cómo se comporta en la calle y luego ya lo de siempre, a ver qué dice NET y a ver qué dice el Crono. ¿Habéis visto qué asientos? Son específicos de esta versión, además pone aquí el logo Sport, sujetan bien el cuerpo, hombre, la banqueta es cortita, pero es que tampoco el coche es muy grande y no puedes meter un asiento muy grande, pero me gustan, me gustan, me gustan. La moda esta del reposacabezas integrado, hay gente que le gusta y gente que no, a mí no me desagrada. Acceso es bueno, aquí hay buena amplitud, un buen volante, está un poco achatado aquí, por aquí, por abajo, pero bueno, tampoco es algo crítico. Tienes desde aquí, desde el volante, manejas el control de crucero, manejas la radio, incluso puedes activar o desactivar el control de mantenimiento de carril, que esto es una cosa que tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena es que cuando tú lo quieres usar, funciona muy bien, te mantiene incluso, puedes hacer que solo te avise o que te mantenga dentro del carril, que eso está bien, pero cuando no lo quieres usar, es demasiado intrusivo. Lo bueno que tiene este coche, que no lo tienen muchos, es que tiene un botoncito aquí, que lo puedes desactivar y además recuerda que lo has desactivado, no tienes que, cada vez que entrar en el coche, volverlo a desactivar. Eso está muy bien Suzuki, eso está muy bien, has pensado en nosotros. En la postura de conducción, vas tipo silla, que es la postura ideal. Ojo, es la postura ideal, cuanto más forma de cuatro tengas sentado, mejor para tu espalda, pero no es muy deportiva y vas sentado aquí muy alto, entre eso y que el cristal está, está abajo, o sea que tienes como mucha visibilidad, tienes sensación de estar muy alto, pero realmente no vas tan alto sentado. Ya estáis viendo la cota de altura que hay aquí, o sea, aquí hay espacio de sobra. Detrás, pues igual, fijaros qué gota de altura hay y el espacio que hay para las piernas. Tiene, este coche tiene un, tiene un buen espacio interior. A lo que hay que sumar, 265 litros de maletero. Bueno, está en la media, está en la media. Hay alguno como el Opel Corsa que tiene un poquito más de maletero, pero, verdad, nada, Corsa no es deportivo, como este no tiene ese toque. Sí se siente un toque deportivo en el coche. No hay un sonido especialmente bonito, porque es que al final hay poco motor y cuando hay poco motor, el sonido no es muy alto. Tiene algo, tiene un toque deportivo, no sé, que te transmite. Los pedales, mira, están bien colocados, incluso te permiten hacer un punta tacón fácil. El cambio, ya veis, está aquí a mano y es fácil de, no sé, es sencillo. Tenemos freno en mano de los de siempre, de cable. Te transmite cierta deportividad y sobre todo lo que transmite, que es muy curioso, es el par. O sea, te montas en este coche y tienes sensación de que es mucho más potente de lo que es, porque tiene el par, claro, que lo aporta el motor eléctrico. Tienes ese pequeño dosis de par abajo y en medios que te hace ser muy ágil. En ciudad, en tramos, en zonas en las que vas acelerando, ahí es muy ágil el coche, tanto de motor como de chasis, de dirección y es muy agradable. Si luego ya te pones a hacer curvas, el coche responde bien. Quizá la suspensión, y eso que es diferente al de un suif normal, la suspensión busca ser cómodo. Está sujeto, el coche va por donde le dices, no tienes problemas, pero sí que hay cierto balanceo de la carrocería. Luego para la conducción deportiva, pues a lo mejor sí te recomendaría el día que, si eres muy, te gusta mucho esto de conducir, sí que te recomiendo que modifiques el tema de amortiguadores. Pero si no, vamos, el compromiso para todos los días y un día darte una vuelta y pasártelo bien, es perfecto. Eso sí, el tacto tanto de la dirección como de los pedales estirando a blandito, pero tampoco lo veo mal, tampoco lo veo mal. No tienes ningún modo distinto de conducción, un modo eco, un modo sport, tampoco es necesario, nos han acostumbrado a eso otras marcas, tampoco es necesario. Lo que sí que tienes es mucha información, puedes ir variando la información que quieres ver, tienes mucha información. Y entre toda la información que tienes, dispones de la recarga de la batería, de cómo está cargada esa batería que autorrecarga. Esa pequeña batería la va cargando, cada vez que levantas el pie del acelerador, además lo ves aquí en el gráfico, que es como el de un coche híbrido, pero no es un coche híbrido. Lo que me encanta son estos relojes, estos relojes redondos con su aguja, totalmente analógicos, que contrastan con la pantalla táctil, que, bueno, no distrae mucho porque tiene los botones principales muy grandes. No tienes que andar buscando a ver el botoncito este que tengo que darle, son grandes y está bien. Y eso que yo soy un auténtico enemigo de las pantallas táctiles. En resumen, el balance fuera del circuito es bueno, es muy bueno, es un coche muy agradable, que además, a medida que vas usándolo, cada vez te gusta más. Tiene muchísimos ruiditos, muchísimos sonidos de tim, plin, 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 los típicos, que estoy muy japonés, muy coreano. Esto lo tienen todos los coches asiáticos. Pero bueno, te acabas acostumbrando a esas cosas y ya sabes cómo lidiar con ellas. Vamos a ver cuánto corre y cuánto gasta. Que el tema del consumo en este coche es una cosa importante. Es una cosa importante, porque lo hace bien. Parece que me está gustando el coche, ¿verdad? Pues sí, es que me está gustando. Yo creo que todavía no ha habido ningún coche que no me haya gustado que hayáis visto. Cada uno tiene sus cosas, pero tenéis que tener en cuenta que ubicar el coche en el precio y la potencia que tiene, pues son 129 caballos este coche. 129 caballos, prestaciones. Ha hecho un 0-100, hemos hecho de 8-11. Es que hemos pedido que nos limpien la pista. Entonces, por eso ya estamos haciendo otra vez los tiempos. Oficiales tiene un 9,1. Hemos bajado un segundo el tiempo oficial. Sin hacer grandes cosas, simplemente haciendo la aceleración. Y mira, un poco de referencia, bueno, los 1000 metros los hace en 29, lo estáis viendo ahí arriba, 29.0 y sale a 178 kilómetros por hora de los 1000 metros. ¿Sabéis lo que pasa? Tiene una aceleración inicial muy buena y luego arriba, pues obviamente corre menos. Pero si nos fijamos en el dato que más me gusta a mí, el 80-120, el paso 80-120, que ahí no influye conductor, hombre, podría influir si es en el momento en el que te pilla un cambio. En el 80-120, hace 5,29. Para que os hagáis una idea, el Ford Puma ST de 200 caballos, también pesaba más, hizo 5,19. O sea, que está ahí, para que veáis que el coche es rápido. Conduciéndolo parece más potente de lo que realmente es. Y es por esa sensación de parlo, si tú intentas correr, si te fueses a un autobahn alemana, que aquí eso no lo hacemos, dirías, va, no corre tanto. Pero luego en un tramo es donde dices, jo, qué bien va este coche. En ciudad, cuando te cambias de carril, qué bien va este coche. Un adelantamiento, pues ahí es donde ves que realmente corre. Ned, Ned está contento. ¿Sabéis por qué, Ned? Hola, Olita, vecinito. Pues Ned está contento porque ha hecho récord. Este coche de todos los que tenemos, hombre, tampoco lo tenía muy difícil porque hemos hecho coches muy gordos. Pero se ha marcado en nuestro recorrido absurdo de ir a la velocidad adecuada en el momento adecuado. 5,4 y por encima del Kia GT que había hecho 5,6. Y luego en el recorrido urbano, que este que hemos metido ahora, que ya tenemos aquí cuatro coches, ha hecho 7 litros. Bueno, pues no está mal, no está mal. Yo creo que es un buen consumo. De hecho, desde que lo hemos empezado a usar, la aguja se ha ido a medio depósito y ahí sigue. No, ya hemos tenido que repostar ya un par de veces. Pero bueno, ahí sigue. Y ahora vamos a la vuelta rápida. Yo creo que no va a ser muy rápida porque al final no tiene mucho motor. Pero no sé, tengo buenas vibraciones. Tengo buenas... Bueno, ¿qué hago yo? Aventurando nada. A verla. Hoy hacemos una cosa distinta. Hoy no me pongo casco. Y hoy voy a ir hablando con vosotros. A ver qué os parece. A ver si os gusta. Lo hago en este porque corre poco. En los otros no tengo pelotas. A ver, esta es la detracción más complicada de todas. Bueno, pues no la he hecho mal. Esta es la segunda. Me deja abrir, acelerar muy pronto. Y de atrás no se mueve nada. Muy bien. A ver, esta es muy complicada de tracción. Porque si me voy, me voy de muro. De frente me voy contra muro. Y esta es la curva más rápida del circuito. Vamos a ver. Muy bien. A ver, frenos. Muerde muy bien y frena bien en distancias. Y el tacto de pedal es muy bueno. Le doy chillar, pero es porque no lleva diferencial. Es lógico. A ver, esta. Aguanto la tercera. Espero que se mueva un poco de atrás. No se mueve. Aquí me hubiese ayudado un poco más que hubiese girado. Pero el coche busca también ser seguro. Aquí se va a mover seguro. Míralo. Oye, los frenos me están gustando mucho. A ver, aquí la tracción es complicada siempre. Freno. Venga. Aguanto en segunda. Pero ahí fuera. Me deja acelerar muy pronto. Pero muy pronto. Venga. Estamos en recta. Y a ver qué tiempo hacemos. A ver, que hemos pasado por meta. 1.32.1. A ver. Bien. Lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo bien. Cuando estaba en la calle os he dicho que le notaba balancear mucho. Aquí como no voy pendiente de si balancea, sino que voy pendiente de si tracciona, si entra en la curva, si gira y todo eso, no me ha preocupado ese balanceo. Y luego el coche es muy obediente porque hace lo que le pides. A ver, si lo soltamos un poquito de atrás, un pelín sería bastante más rápido, ayudaría. Pero no lo necesita. O sea, lo necesitaría aquí, en la vuelta rápida del circuito. Pero en la vida real no lo necesita. Está muy sujeto de atrás. Pero no, perdonad, no está muy sujeto. Está correctamente sujeto. O sea, que está muy bien puesto a punto de lo que tiene que, ¿sabes? Para guardar un compromiso entre deportividad, diversión y seguridad. Eso me gusta. El control de estabilidad no entra. Si lo quitas, no entra. Con lo cual, bueno, pues está bien. Vamos a ver, este cochecito con unos amortiguadores un poquito más graciosos, aunque llevo unos Monroe, que son distintos al del resto de los Swift. No van mal, pero con unos amortiguadores un poquito más graciosos sería un coche muy cachondo. Para, como primer, tu primer GTI básico, me parece una opción ideal. Pero ideal. Bueno. Oye, pues me ha gustado esto de ir contando las cosas en la vuelta. Lo que pasa es que cuando luego el coche corre mucho, claro, te das cuenta que este es un coche de 1.32.1. Cuando el coche ha 10 segundos menos, yo no sé si soy capaz de hablar, ¿eh? Vamos a seguir con el vídeo. Que os dije, me ha seguido, cada cosa que voy analizando de este coche me va gustando más. Y en el comportamiento en la calle me ha gustado porque es confortable y, bueno, y tiene su gracia. Y aquí en el circuito, a pesar de que es lento, es lento porque ha hecho 1.32.1 y se ha hecho, se ha ido al puesto 64. Bueno, pues por delante de los dos SUV aquellos que hice y el GLA, el Q3 y el XC40 híbrido. O sea, no son sus rivales. Y es que realmente de toda esta lista que hemos hecho no hay ningún coche con esta potencia y tal cual. Entonces, el tiempo que ha hecho no lo veo mal. Pero yo no es más que quedarme con el tiempo, es como siempre, me quedo en cómo ha hecho ese tiempo. Y ese tiempo lo ha hecho bien. Ese tiempo lo ha hecho bien. Lo ha hecho yendo por el sitio, frenando muy bien. Eso me ha gustado la frenada. La trasera se descoloca solamente ya en situaciones muy límite y si no lo hace mal, lo hace con seguridad y además dejándote correr. Es cierto que a esto le pones un autoblocante y mejoraría un montón, mejoraría un montón. Pero no lo necesita porque luego te complicaría la vida en la calle. Me ha gustado. Luego también es cierto que el neumático que lleva, que es el que trae de serie, me gusta mucho. Me gusta mucho el Continental, el Conti Sport Contact 5, es este el 5. Ya lleva dos números, uno o dos números por encima, ahora ya no me acuerdo, pero es un buen neumático. En resumen, que me ha gustado. Que me ha gustado y que lo veo como un primer GTI muy interesante. Porque está muy bien equipado, quitando el tema de los ruiditos, los pipipi, todas esas cosas que tienen estos coches. Quitando todo eso, el coche me ha gustado. Tiene buen espacio, un maletero, bueno, no es tan grande como el de sus rivales, pero por poco, se queda cerca. Buen comportamiento, transmite, que es lo importante, tiene alma, que es lo que nos gusta en este canal. Y lo veo un buen GTI, un buen primer GTI. Así que ya sabéis, ahorrar, ahorrar. Como siempre os dejo abajo el enlace de Solauto, os dejo el enlace de nuestro merchandising, que estamos haciendo unas camisetas chulísimas. Pero chulísimas, ya habéis visto alguna. Bueno, ya está. Y nada, y que nos vemos pronto en otro vídeo. A ver si en el próximo no hace tanto calor. Que es que... ¿Sabéis lo que quema este asfalto? Tela. Chao, nos vemos pronto. Chao, nos vemos pronto. Chao, nos vemos pronto.